Bienvenidos a Ronnie Play, menudo zasca que se ha llevado J. Jordi, cuando destacaba la imbatibilidad de Xavi fuera de casa superando a Zidane, dijo lo siguiente, Xavi supera el récord de Zidane en partidos imbatidos fuera de casa 18, pero la cuenta Real Madrid aficionado madridista lo retrató con la imagen de Zidane con las tres champions conseguidas por el francés, escribió lo siguiente, este récord es más difícil, con un emoji riéndose.